Música Sigue a las crías, en el Guerrero de América, no puedo, para ser Música El Miguel Tapos, y Sofeo Reques Producción, ahora si vas a bailar Música Sigue la cuña, en New York, desde Churrito, Francisco Flores Música Parce Música Sigue la cuña, en Tlapa, Juan José Vázquez, Duplo Méndez, Sanclas, Guisa Patrulla Música Música Sigue la cuña, en New York, desde Churrito, Francisco Flores Música 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 Gracias por ver el video.